¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles a la distancia. Un abrazo virtual para todos ustedes del Pastor Quillono. Estamos hablando del poder de la oración. Y este poder radica precisamente en que Dios es fiel, lleno de misericordia y de gracia para con nosotros. Y lo demostró enviando a su propio Hijo. Y su Hijo murió en lugar nuestro por nuestros pecados. Para darnos el perdón que tanto necesitamos. Para reconciliarnos con Él. Y poder abrir una puerta, un acceso directo e ilimitado al trono de su gracia. Que eso es precisamente lo que sucede cuando oramos. Este maravilloso poder nos dirige, nos fortalece, nos anima, nos llena de entusiasmo para realizar las cosas que tenemos que realizar para gloria de Dios. Esta noche tenemos dos invitados. Un matrimonio que nos visita precisamente para darnos a demostrar cuán bueno es Dios. Cuán generoso es Dios. Cómo está atento a las necesidades que tenemos. Y prevé muchísimas cosas que nosotros ni idea tenemos. Esta noche tenemos un testimonio poderoso del Dios de lo imposible. No te muevas. Quédate con nosotros. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz. Un Momento de Paz. Un MOMento de Paz. Dios es fiel, no nos deja. Y esa es la base de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestro amor. Esta noche tenemos en el estudio, directo desde Estados Unidos, la familia Zayas Caravaggio, que nos hace el favor de darnos su testimonio. Gracias, Eri, gracias, Lady, por estar con nosotros. Es un placer tenerte. De verdad que para nosotros es un deleite escuchar tus historias. Para aquellas personas que no te vieron en la grabación pasada, cuéntanos algo de ustedes, porque en algún momento va a aparecer también tu esposo. Cuéntanos algo de ustedes para que la gente se familiarice. Mi pastor, muchas gracias por esta oportunidad de testificar de lo que ha hecho nuestro Dios. Que sea Él siempre el protagonista, quien se lleve la honra y la gloria. Y es un privilegio para nosotros que Él nos muestre su amor. Como lo ha hecho mi esposo, Edizayas, y yo estamos muy agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho. Por todas esas personas, esos guerreros de oración que nos han acompañado en todo el proceso. Tenemos un niño, Edil, que acaba de cumplir tres años. Su nombre fue escogido desde el 2014, que se supone que nos casaríamos en ese tiempo. Pero la boda se dio justamente antes de que por la pandemia se cerrara todo, en el 2019. Y fue un milagro del Señor realmente. El Señor nos unió como pareja desde el 2011. Pero me fui a Francia. Y entonces, el Señor nos mostró, les contaba la vez pasada, que cada cosa que le pedía al Señor sobre Él, el Señor me la respondía hasta la última prueba, ¿verdad? De que le dije al Señor, solamente si Él me responde que me ama, que me dice que me ama el 27 de agosto. Y todo eso pasó. Así que nos comprometimos en ese tiempo. Y toda la iglesia, Pastor, estaba orando en ese tiempo para que yo le dijera el que sí. Allá en el distrito de La Caleta, en Santo Domingo, los ancianos todos orando para que nosotros nos comprometiéramos. Y se mantuvieron orando, Pastor, todo ese tiempo. Amén. Ocho años en oración. Aún cuando nos faltó la fe, rompimos la relación. Muchos ataques tuvimos en el enemigo. No veíamos forma de que yo aquí, que él viniera, él tenía que terminar sus estudios. Al punto que yo me comprometí por aquí, él se comprometió por allá, Pastor. Pero esos hermanos no perdieron la fe. Los que tenían todo preparado, manteles para la boda, todo lo tenían listo y decían, ¿por qué se van a casar? Y cree usted, Pastor, que en el 2019, en noviembre, yo tenía otra relación, pero el Señor claramente mostró que no convenía y usó también una pareja pastoral sin saber lo que yo estaba pasando en esa relación para liberarme. Me tomó de las manos la esposa de ese Pastor y me dijo, en medio de la oración, Señor, dale libertad y trae el esposo que tienes para ella. Y yo, pero sí, ¿por qué? Y Pastor, noviembre del 2019, me propone, ya yo había terminado aquella relación, él había terminado también aquella otra relación, y él me dice, dejemos que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Por tres meses yo me levantaba de madrugada sin comunicarme con él, con un fuego en el corazón, el Señor, y me traía a Eddie, ora por Eddie, ora por Eddie, ora por Eddie. El Señor nos estaba diciendo, cásense, no sabíamos por qué. Y él me dice en noviembre, vamos a casarnos. ¿Cuándo? ¿Tú tienes viaje para venir en diciembre? ¿En un mes a preparar una boda? Sí. Tenemos que tener fe, ya Dios ha mostrado claramente, pero si no tenemos ahorros. Yo, estudiante, y él, acabando de graduarse, dicen que los estudiantes lo que tienen solo es necesidad. ¿Qué usted cree, Pastor, que pasó? Todos esos hermanos de diferentes países, incluyendo aquí Estados Unidos, diferentes, las iglesias allá también en Santo Domingo, se unieron, Pastor. Aquí está todo lo de la boda. Fue una boda abierta, la prepararon. Cuando yo llegué a Santo Domingo, los conquistadores, que fueron nuestros conquistadores, ya eran guías, porque era la directora de conquistadores y yo directora de jóvenes, ellos iban a ser los que iban a desfilar. Yo llegué a Santo Domingo solo dos semanas antes de la boda, ya tenían todo listo, Pastor. Y fue una boda abierta al distrito, se preparó un mes para más de 500 invitados, una boda abierta. Y sobró de todo, Pastor. Amén. Él llegó aquí en marzo, el 4 de marzo, ¿verdad, amor? Del 2020. Y a la semana cerraron todo. Justo a tiempo. No cabe. Todo está medido. No fue casualidad. Dios está en control, dirigiendo a sus hijos en oración. Qué maravilloso. Los dos dominicanos. Y aquí está mi esposo. Acá viene ya Eri. ¿Ven, Edil? Muy bien. Sí. Edil tiene un mensajito para los niños. A ver, Edil, cuéntame. Sí, hola, Edil. Hola, Edil. Él tiene un mensajito aquí que va a leer. A ver, Edil, ¿qué le vas a decir a los niños? Mira, mira. Que estos niños no tengan miedo, porque Jesús los ama y los cuida. A ver. Dice Isaías 41.10. A ver, Edil, ¿qué le vas a leer? Isaías 41.10, aquí en la Biblia. ¿Qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. No es más, Edil, porque yo soy tuyo. Porque te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la riesga de mi justicia. ¿Digan? Digan como David, en el Salmo 86, 3. El día en que temo, yo en ti confío. Y Salmo 23, 1 nos dice, Tobá, eres mi pastor. Nada más me falta. Adiós, Edil. Adiós, Edil. Yo le dije que adiós para que después él saliera. Historia. Así que ahí conocieron a Edil. Niño que Dios les dio, que es un milagro de Dios. Antes de llegar a esta historia, quisiéramos invitar a nuestros amigos, allá donde tú nos estás mirando, allá donde tú estás escuchando, que envíen sus pedidos de oración. Recuerden que formamos un grupo maravilloso donde personas anotan los nombres de los pedidos para que juntos podamos orar los unos por los otros. Hay unas hermosas damas, las guerreras de la oración, que nos ayudan, que interceden por nosotros y también le dan gracias a Dios por todos los beneficios que tú has recibido. Así que no olvides enviar tus pedidos de oración que vamos a orar aquí en el estudio, en el programa. Vamos a estar orando y durante la semana también. Así que envía tus pedidos de oración a los medios que pasarán en pantalla y tú podrás entonces ver tu nombre y poder ingresar a esa comunidad maravillosa de oración donde oramos los unos por los otros. Entonces, vamos a continuar la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lady, cuando te fuiste a Francia? Y después de eso vamos a contar una historia de este maravilloso niño, milagro de Dios. Cuéntanos. Amén. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Francia? No sé si quiere que mencione lo de la graduación o nos vamos de una vez a Francia. Ok, en la graduación que tú tuviste en República Dominicana. Sí, en Santa Dominicana. Sí, yo les... Cuéntanos en breve qué pasó allí y nos vamos a Francia, ¿sabes? Para Francia. Yo les comenté que todos los exámenes de francés fueron en sábado y eran obligatorios para ser admitidos en Francia. Aparte de los exámenes, tenía que enviar el diploma de ingeniería química. Así que todo eso estaba ocurriendo mientras yo me preparaba para la graduación. Yo no asistía a ninguno de los exámenes en sábado y aún así yo fui admitida. Pero para que esta admisión fuera oficial, yo debía enviar mi diploma. Y llegó la noticia de que la graduación iba a ser en sábado. Esa graduación había sido muy esperada por mi familia, toda la iglesia que había estado orando. Pero al ellos anunciar que era en sábado, inmediatamente yo reuní mi familia y les expliqué que yo no asistiría. Mis dos compañeros adventistas, Raymond Severino es uno, si lo escuchan cantar, él canta Habrá Valido la Pena y otras canciones. Él también tomó la decisión y mi compañera también, Yajaira Castillo. Así que nuestras iglesias y nuestros familiares, ¿qué hicieron? Rentaron un autobús, también con el pastor que teníamos en ese momento, el pastor Daniel Lené, su familia, mi esposo, en ese tiempo muy prometido, preparó invitaciones. Y entonces la graduación de la universidad ocurrió el sábado, pero nosotros el domingo nos pusimos toda nuestra ropa de graduando y con los hermanos de la iglesia y la familia fuimos allá al pasillo del aula magna y allí celebramos nuestra graduación. Los guardias nos miraban como, pero están locos, la graduación fue ayer. Para mí fue la mejor graduación que tuvimos. Así que, gloria al Señor por eso. Y entonces... Es una maravillosa iglesia, tienes allá. Sí, allá en La Caleta, el distrito de La Caleta, los mismos que prepararon la boda. Ellos han vivido y todavía estamos en comunicación, en oración. Aunque tengo peligresía aquí, nunca la he... Claro. Yo siento que sigo siendo bien. Enviamos un saludo para ellos, donde quieran. para el distrito de La Caleta, allá en Santo Domingo. Y entonces, pastor, ya nos íbamos para Francia y yo no conocía a mis compañeros, los que iban los ingenieros, no ingenieros químicos. Recuerdo que yo fui la única ingeniero químico. Pero nos dimos cuenta de que el contrato de becas tenía un error. Decía que nosotros teníamos que pagar cuando llegáramos a Francia la inscripción. Y era bastante dinero para nosotros. Y nos conocimos en la embajada ese día, en la embajada francesa. Entonces, allí dijimos, pero este es un problema. Estamos a una semana, dos semanas de irnos a Francia. ¿Cómo vamos a reunir todo este dinero? Jóvenes pobres. Les dije, vámonos al Ministerio de Educación Superior. Y allí vamos a hablar para que ese contrato lo corrigan hoy. ¿Qué? Que te den una cita con el ministro y que corrijan un contrato de beca. En un día, yo le dije, sí, el que tenga miedo, que no venga. Nos fuimos, pastor, y delante del edificio del Ministerio de Educación Superior, hicimos ahí un círculo, nos agarramos de manos, hicimos una oración. ¿Y qué vamos a decir? Les dije, no se preocupen, el Señor me va a dar las palabras. Y la tímida soy yo, pastor, pero para las cosas del Señor, Él es quien va al frente. ¿Y qué ocurrió ese día? Nos dieron la cita, hablé con el viceministro, y salimos con el contrato renovado. Así que, eso sirvió para mantener el contacto con esos jóvenes, al punto de que cuando yo estaba en Francia, creamos un grupo de oración, pastor, por Skype. Y hemos seguido en contacto hasta hoy, por eso mencionaba cómo el Señor preparó ese momento para que nos conectáramos en oración. Entonces, al llegar a Francia, pastor, yo entré al año 4 de ingeniería bioquímica, pero son 5 años, me faltaban 3 años, que se supone que la ingeniería química era equivalente, pero los programas realmente no eran idénticos. En muchas asignaturas yo tenía deficiencias, o sea, cosas que nunca había visto, literalmente. Y desde la primera semana yo me di cuenta. Yo siento que el Señor también me quería dar una lección de humildad, porque yo, desde niña, era muy fácil para mí los exámenes, en la secundaria no tomaba exámenes, me los exoneraban, y en la universidad casi no, o sea, no tenía que forzarme para estudiar, nunca reprobé una asignatura, y yo me llegué a creer que era inteligente, digo yo, porque yo pensaba que en Francia iba a ser lo mismo, pero pastor, para resumir la historia, era tanta la deficiencia, diría yo, de esos 3 años que yo no tenía, para yo estar en el año 4, era el 4 y el 5, que yo me di cuenta que las escuelas de ingenieros allá son un tipo de escuelas muy diferentes a las universidades tradicionales, los franceses después de salir de la secundaria pasan 2 años de preparación, y luego pasan a concurso, y solo los mejores ingresan, entonces, yo me di cuenta que nosotros necesitábamos cierta preparación porque son escuelas de científicos, así que, yo me reuní con el encargado de la carrera, y le dije, mire, yo tengo deficiencias terribles, él me dijo, no te preocupes, a ti te va a ir bien, si te admitimos es porque puedes, pero pastor, fueron pasando los días, y las asignaturas se, eran como en bloques, cuatro asignaturas, un bloque, si no se llegaba al promedio que era un 10 de 20, pero un 10 no es un 50 como aquí en Estados Unidos, el 10 de 20 de Francia equivale al 70%, ¿qué ocurrió? yo me fui dando a notar por no saber, los estudiantes no me querían en sus grupos, yo era la que sacaba cinco puntos en los exámenes, llegué a dejar exámenes vacíos, al punto de que fui reprobando, reprobando, reprobando cada asignatura, y llegó un momento en que ya yo sabía que a fin de semestre lo que venía era terrible, pero al mismo tiempo yo sentía una impresión muy fuerte, lee más la Biblia, lee más la Biblia, pero yo salía en el apuro y leía un versículo rápido y me iba, ¿qué pasó? si había una asignación, yo no la terminaba y los maestros decían, pero pregúntale a tus compañeros, ¿saben qué hacían? ellos levantaban la voz y decían, pero eso es del año 2, eso es del año 3, no lo sabes, imagina la vergüenza, a fin de semestre pastor, todas las asignaturas reprobadas, todas, y ahora el encargado me llamó a su oficina y yo tenía un poquito de esperanza, me iba a motivar, él me dijo, ya vamos a iniciar el segundo semestre, y si usted no demuestra en este semestre que puede, pues, le expulsamos, o sea, esa era la decisión, yo decía, cuando yo estaba en su oficina que él me dijo así, yo salí de allí, pastor, y yo dije, señor, tú sabes que no es justo porque me faltan esos tres años, pero señor, humanamente es imposible, que yo, los conocimientos de tres años para doce asignaturas, eran catorce en total con deporte y así, pero digo doce de contenido, ¿no? De doce asignaturas entren en mi cabeza ahora para yo comprender el segundo semestre, ¿cómo va a entrar todo eso en mi cabeza, señor? Humanamente es imposible, pero tengo solo dos opciones, yo iba hablando con el señor orando mientras iba a mi habitación y me arrodillé y le dije, señor, son solamente dos opciones, la primera es rendirme, regresar a mi país y decir que era muy difícil, que yo no estaba lista, que no se pudo, la segunda es entender que realmente yo no sé nada, necesito aprender de cero, que humanamente es imposible, pero que tú todo lo puedes. Amén. Yo escojo, señor, creerte a ti, yo escojo confiar en ti, yo quiero, señor, que tú seas mi maestro, yo quiero, señor, que tú estés conmigo cada instante de mi vida, de ahora en adelante, tú me vas a enseñar, pastor, eso fue esa noche, ya iba a empezar el segundo semestre, yo fui a una reunión de oración, era un domingo, yo estaba estudiando durante el día, pero yo no entendía lo que estudiaba, se llama fisiología microbiana, y yo sentí una impresión, ve a la iglesia, hay reunión de oración y testimonio, ve, pero me quedaba, no había ruta de autobús, era de noche y a pie, yo llegaba como en 20 minutos, pero oscuro de noche, pero yo sentí esa impresión y cuando iba llegando la hora de irme, yo sentía claro en mi cabeza, tú necesitas más orar que estudiar, necesitas más orar que estudiar, yo dije, señor, me voy, cuando yo llegué allí, en los testimonios, sentí que debía contar lo que les conté a ustedes la semana pasada y cuando yo lo contaba, yo sentía que el señor me decía, si yo hice eso por ti en Santo Domingo, no lo puedo hacer aquí, confía en mí y pastor, hicieron grupos de oración y una hermana hizo una oración intercesora por mí en ese grupo de oración como pequeñas células y mientras ella oraba, ella pedía por ese milagro para que mi mente se abriera y yo sentía, pastor, que eso estaba ocurriendo literalmente, que el Espíritu Santo estaba obrando. De camino a la casa, la impresión que yo tuve fue, dame a mí el primer lugar. Enfócate en conocerme a mí, levántate temprano, no leas un versículo corriendo, pasa tiempo de calidad conmigo, si tú me das el primer lugar a mí, te enfocas en conocerme a mí, yo me voy a encargar de tus asignaturas. Así que de ahora en adelante, tú vas a estudiar de otra manera, tú vas a estudiar una hora, pero cada una hora tú vas a pasar un tiempo conmigo, con el Señor, leyendo un salmo, meditando en él y hablando con él de esa asignatura. Pastor, ese método que el Señor me dio de estudio y a la vez, como yo era directora de jóvenes, yo sentí esa necesidad del viernes en la noche de tener sociedad de jóvenes. Yo empecé sola, haciendo mi culto sola y dije, Señor, tú me vas a mandar invitados. Allí se mudaron unos jóvenes africanos en el mismo piso y vino uno tocándome la puerta, se mudó casi enfrente y me dice, yo desde África estaba orando para que Dios me diera alguien con quien estudiar la Biblia cuando viniera a Francia porque no quería perder mi fe y yo le dije, pues Dios, aquí te mando una atentista, él era de otra denominación y entonces le dije, yo estoy teniendo servicios de oración en mi habitación los viernes en la noche, así que te invito. Así que le empezó a asistir, se agregó otro, ese joven de quien les hablo, estudiamos tanto la Biblia y después que, el Señor hizo también milagros en cada uno de ellos, solo que no tengo tiempo para contarles, pero ese joven lo primero que hizo cuando el Señor le dio, le hizo sus sueños realidad de irse a París, trabajar donde él quería, lo primero que hizo fue buscar una iglesia, pedir estudios bíblicos y ser bautizado. Gloria a Dios. Me emociono, pastor, porque son cosas que me llenan, pero pastor, pasaba, empezaba ese segundo trimestre, el Señor estaba haciendo esos milagros con esas reuniones de oración, esos jóvenes estaban pasando prácticamente por lo mismo que yo, entonces me tocaba a mí ahora reunirme tanto en físico como virtualmente con los demás jóvenes que estaban pasando por lo mismo que yo y yo sentí esa vergüenza, los profesores creen que yo soy bruta, decía yo, los estudiantes también, qué vergüenza y será que el Señor habrá salida, pero yo le había dicho a él que iba a confiar en él. Cada noche, pastor, yo pasé un periodo, no sé si un mes, dos meses, cada vez que yo llegaba a esa habitación en la noche eran lágrimas, en llantos y a veces no dormía, pero me tocaba, yo estaba leyendo la Biblia por libros antes de dormir, aparte de mi devoción en la mañana y yo estaba leyendo el libro de Isaías y le puedo decir que cada noche que yo estaba en desesperación, yo no le voy a leer todos los textos, pero para cada motivo que yo tenía, para yo sufrir, el Señor tenía una respuesta. Yo me sentía avergonzada, aquí se abrió inmediatamente, aquí tengo mi Biblia en francés, yo digo que esa es mi historia porque aquí tengo cada versículo, la hora, la fecha, cuando el Señor me dio la respuesta y pastor, yo me sentía avergonzada una noche, allí me tocaba leer y se ya 54 y que decía el Señor allí, no temas porque no serás avergonzada. Otra noche yo sentía que era injusto que el jurado se levantara y me expulsara y que dice allí toda arma preparada contra ti quedará sin efecto, otra noche yo sentía Señor, pero realmente yo voy a triunfar aquí, yo reprobé todo, o sea, cada bloque y por eso tenía que retomar todos los exámenes, no las asignaturas, oigan bien, yo tenía que retomar los 12 exámenes pero retomarlos en un periodo de cuatro días, tres y cuatro exámenes por día y el tiempo que yo iba a tener para estudiar eran cuatro días y yo decía Señor, y será posible que lo vas a hacer pero ya empecé el segundo cuatrimestre y yo le dije Señor, yo quiero, yo no estoy ni siquiera en la cola, yo estoy afuera, tus hijos dicen que van a ser cabeza, pero yo quiero Señor que tú me ayudes a que el conocimiento que tú me des sea tal que yo llegue al aula sabiendo lo que el maestro va a enseñar, era mucho lo que yo estaba pidiendo, quería ahora ser de las que estén delante porque yo decía eres tú Señor que vas a quedar mal aquí porque tú hiciste muchos milagros en Santo Domingo y yo quiero que estos maestros que son ateos entiendan que tú existes, cuando me hablaban de evolución y en mis manuales en los libros yo veía allí que vine del pez combinado con ratón yo le escribía en grande mentira yo vengo de las manos de Dios porque tenía que tener mi armadura ¿verdad? para contrarrestar ellos tienen que saber que hay un Dios pastor otra noche me preguntaba si iba a triunfar ¿qué decía el texto bíblico? he aquí que yo te traje yo te llamé y triunfarás pero el último versículo que yo quiero mencionarles que allí fue donde el Señor me dijo ya tú no tienes tiempo para estar más deprimida ese día bueno le voy a contar me llegó rapidito el Isaías 41.10 porque antes que este una noche yo estaba angustiada yo decía me siento sola señor necesito apoyo necesito apoyo necesito alguien con quien desahogarme y ya era una o dos de la mañana en Francia le decía que la iglesia ya siguió en ayuno y oración verdad en la caleta ellos se mantuvieron todos los días la familia también una amiga que ahora está en España ella me llama pastor sabiendo que era de madrugada en Francia y me dice ley dice que es de madrugada pero yo sentí que debía compartir contigo un texto bíblico Isaías 41.10 no temas porque yo estoy contigo no desmayes lo que yo necesitaba en ese instante y luego pasaron los días y llegó un día como que cuando uno llega al punto yo digo más profundo de la depresión del sufrimiento que uno siente que no puede más me llegó ese momento la vergüenza pensando siempre en el primer semestre en toda la vergüenza de las asignaturas pero ya yo estaba en el segundo y yo no podía concentrarme pensando en el pasado y esa noche allí en lágrimas me arrodillé cuando abro la biblia Isaías 43 yo creo que nunca había entendido estos textos Isaías 43 18 y 19 miren lo que dice en francés dice así no pienses más en los eventos pasados ni trates más de comprender lo que es antiguo yo haré algo nuevo que ya comenzó no te vas a dar cuenta no lo vas a ver yo voy a trazar un camino en pleno desierto y trazaré ríos en lugares áridos y así estaba mi cerebro árido desde ese día cada vez que yo llegaba a mi habitación yo sentía que el señor me decía no hay tiempo para llorar debes estudiar y qué ocurrió pastor que en las asignaturas ahora yo llegaba y yo ya entendía ya yo sabía de antemano ya yo había hecho las prácticas que había que hacer en el aula y una maestra me dice como de costumbre Lady pero y en qué parte usted está de la pregunta 1 porque pasaban 3 horas y yo en la pregunta 1 y la 2 la 3 maestra y ahí yo terminé ¿cómo? sí las hice todas en casa yo necesito corroborar pero ¿qué es lo que a usted le está pasando? y otro maestro pone una ecuación en la pizarra el director el que me dijo que me iban a expulsar él él era mi maestro también en el segundo cuatrimestre y él sabía que en su asignatura en el primero terrible y él pone una ecuación en la pizarra y él pregunta ¿qué es esa ecuación? y todos en silencio y yo estoy escribiendo y como nadie contesta él repite la pregunta y cuando yo miro allá yo digo pero eso es esto ¿qué? una curva operatoria ¿y quién fue que respondió? pastor así fue ocurriendo quiero decirle que ese segundo cuatrimestre todas las asignaturas con calificaciones excelentes amén gloria pero terminé el segundo trimestre semestre y ahora me quedaban cuatro días para yo estudiar para tomar doce exámenes y para no expulsarme tenía que validar diez de doce ese sábado pastor yo fui a la iglesia temblando literalmente yo terminé el segundo semestre el viernes así que me quedaba domingo lunes martes y miércoles para estudiar yo no sé qué dijeron en la escuela sabática yo sé que yo me fui temblando las rodillas cuando llegué a la iglesia una hermana yo solo recuerdo los quince minutos del servicio del culto divino porque mi mente estaba yo esa ese día el viernes cuando yo vi yo llené la mesa de libros que yo tenía que estudiar era una mesa larga y pareció una montaña todos los libros que yo tenía que leer y no tenía oportunidad de leerlos más que una vez y asimilarlo y completar esos exámenes de dos y tres horas cada examen yo sentía que era una montaña pero qué me dijo el señor ese día el versículo que dice quién eres tú gran montaña delante de mi siervo Sarobabel llegarás a ser una llanura yo dije señor la vas a llanar pero aún así el sábado me fui a la iglesia con miedo pensando en esa montaña de libros yo tenía esa imagen en mi cabeza ¿sabe cuál era el título de ese sermón? no limites el poder de Dios amén ¿y de qué se trató el sermón? de la resurrección de Lázaro y decía la hermana Jesús le dijo a Marta Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos así como están de lejos el cielo y la tierra así son mis pensamientos yo sé los planes que tengo para vosotros para daros un futuro y una esperanza y ella decía mis hermanos no limiten el poder de Dios en sus vidas era hablándome a mí yo sentía que era Dios a través de esa hermana diciéndome no limites mi poder en tu vida pastor yo salí de allí decidida señor no voy a limitar tu poder en mi vida después de puesta de sol el señor y yo hicimos una agenda de oración primero cada una hora estudiando una asignatura y luego un salmo oración y consultar con el señor ¿qué ocurrió durante esos cuatro días? yo no tenía tiempo ni para cocinar pastor lo único que yo comía era pan y yogur pan o chocolate se llama que mi esposo me lo compra para recordarme esos días ya para el jueves que me tocaban los primeros exámenes mi cuerpo estaba sumamente agotado yo me levanté con un dolor de cabeza pero yo dije señor yo voy confiada en que tú vas a tomar cada examen conmigo pero señor son diez que yo voy a pasar no más eran diez de doce pasé los primeros tres los primeros cuatro luego el lunes los siguientes y ya me faltaban dos exámenes y yo le dije al señor ese lunes señor yo estoy cien por ciento segura de que yo pasé los diez exámenes yo no estudio más pero el señor me decía un poquito más un poquito y yo dije no me acuesto ¿qué pasó pastor? me fui el martes no repasé más validé once asignaturas pero quería que fueran doce me quedé en nueve punto siete en la que no estudié pero pastor ¿qué ocurrió? me llamó el encargado el que me dijo que me iba a expulsar y entonces me dice lady delante de usted me quito el sombrero pero ¿sabes qué le pude decir pastor? no fui yo fue Dios Amén quien me ayudó se puso rojo pero no lo pudo contradecir hasta el día de hoy ellos tienen ese testimonio en mente era imposible humanamente pero le servimos al Dios de lo imposible Amén que maravilloso es saber que Dios está guiando tu vida esforzándote pero al mismo tiempo te da lineamientos bien claros definitivamente y te responde en su palabra es un diálogo con Dios a través de su palabra y en oración y todos podemos tener ese gran privilegio de ver como Dios se manifiesta en cada detalle de nuestra vida cuando lo ponemos en oración y cuando estudiamos la palabra de Dios como una palabra viva no una palabra escrita nada más sino viva para ti así que invitamos a todos a que envíen sus pedidos de oración para que juntos podamos orar los unos por los otros realmente yo estoy emocionadísimo Lady de todo lo que Dios ha hecho contigo y de la fidelidad como te has mostrado digamos has respondido a Dios con la fidelidad con que Él te tiene a ti porque Dios es un Dios fiel amoroso generoso maravilloso y tenemos la oportunidad de ver su gloria cuando le damos lugar a Él ¿cierto? como tú así es así es pastor y cuéntanos cuando tú regresaste y terminaste ¿cómo fue tu graduación? ¿fue allá? no pastor tengo que contarles algo cuando ya iba a salir de Francia y es que de Francia el Señor me trajo a Estados Unidos esa es otra historia pero yo tenía que hacer tenemos que hacer tu programa entonces con gusto pastor es que el Señor es maravilloso mire qué pasó para salir de Francia son muchos testimonios que hay de Francia de aquí de Estados Unidos pero hay uno en particular que quiero compartir una joven llegó en el segundo semestre y ella sólo hablaba inglés ella pensaba que era en inglés que le iban a dar las asignaturas pero cuando llega se da cuenta de que no entonces yo cuando la vi dije pobrecita y viene de otra carrera igual que yo no quiero que pase por lo mismo y le dije mira puedes venir esta es mi habitación vivimos en el mismo edificio yo te voy a a explicar todo en inglés ve por qué también el Señor me permitió aprender inglés antes de aprender francés entonces ven que yo te voy a explicar las asignaturas aquí estoy ella me dijo que gracias porque ella no entendía lo que explicaban y venía como le digo de otra carrera así que el Señor necesitaba hacer el milagro y ella también pero un milagro doble el idioma y las asignaturas entonces nos encontramos en la cafetería en el comedor y ella me dice me puedo sentar contigo sí cuando vamos a comer yo bajo mi cabeza lloro por mis alimentos y motivo a los jóvenes a que vivan su relación con Cristo abiertamente no importa donde estén es muy importante claro tenemos ese vergüenza o yo no sé que podríamos llamarle de no de no hacerlo público exacto y realmente inclinar el rostro y llorar qué maravilla estás diciendo que le das gracias a Dios por tantas bendiciones entonces al llorar ella me dice tú eres cristiana y yo sí me dijo yo soy atea y no quiero que nadie intente hacerme cambiar de opinión no quiero que me prediquen y yo le dije no hay problema yo respeto tu decisión así que yo no te voy a tratar de convencer de nada pero pastor yo le hice una promesa a Dios y como él fue mi maestro porque él me decía qué estudiar y dónde encontrar la información un pastor era a través de la oración busca aquí este libro y así y yo le dije con todo el estudiante que me pida que le explique algo yo voy a orar así que cuando me pedían que les explicara porque entonces ahora venían hasta los franceses Lady me puedes explicar esto que no lo entendí imagínense y esta joven no sabe que yo tengo este pacto con Dios pero ella ya me dijo que no quiere que le prediquen llegó el momento en que ella ya se vio que realmente necesitaba que le explicaran la asignatura y entonces me dice Lady tú me puedes explicar tal asignatura tal día sí con gusto y entonces me escribe mi prometido en ese tiempo y no sabe por qué me manda un mensaje cumple tus votos al señor y qué es lo que me estás diciendo por qué me dices eso no sé cumple tus votos al señor pastor la oración cuando ella llega y yo le digo mira fulana ella es de Corea del Sur sabes una cosa tú me dijiste que no querías que te predicaran pero yo tengo un pacto con Dios y yo te pido que por favor me permitas cumplir mi pacto con él yo le prometí que con quien me pidiera ayuda que le explicara algo yo iba a orar tú no tienes que hacer nada tú simplemente cierras tus ojos y yo hago todo porque soy yo la que tengo el pacto así que yo voy a hablar con él no hay problema cerró sus ojos y lloré por ella pastor le pedí al señor que la ayudara con su francés con sus asignaturas que él la amaba y bueno terminé la oración me dijo muchas gracias nunca nadie había orado por mí y le expliqué todo ella se fue pero como a los dos días empieza a textearme Lady necesito que me expliques algo que era lo que estaba ocurriendo conmigo en medio de la oración yo sentía frío calor deseo de llorar y luego me llegaba un gozo y yo le dije el Espíritu Santo tocándote Dios te está diciendo que te ama que me ama pero si yo lo he negado toda mi vida le dije sí pero no eres culpable de que te hayan enseñado que él no existe él te ama gracias por dármelo a conocer ¿quieres participar en la oración que tenemos el viernes aquí en mi habitación? tuvimos que voltear la cama porque era de 11 metros cuadrados ya no cabíamos y me dijo sí ella asistió y en el momento de orar me dijo que quería orar en su idioma no entendí una palabra pero ella lloraba lloraba y lloraba abrió su corazón al Señor desde ese día le regalé una Biblia después y ella gozosa siguió su relación con Cristo cuando yo entonces venía para acá había un problema con mi beca pastor durante seis meses yo no recibí nada del dinero de la beca pero el Señor me había pagado la renta ya por anticipado esa es otra historia no me faltó nunca nada y ella sabía que yo aquí en Estados Unidos necesitaba la beca porque no era pagada la práctica que iba a hacer aquí la pasantía pero ella va un día antes de yo venir a despedirme y ella va y me dice Lady todo va a estar bien contigo con tu beca ¿sabes por qué? yo voy a orar por ti ay pastor eso a mí me rompió el corazón bueno me lo tocó no digo me lo rompió pero escuchar que ella me está diciendo que todo va a estar bien porque ella va a orar por mí y luego más adelante ella me dice ya yo estaba aquí en Boston me volví a comunicar con ella y me dice Lady Dios dice el milagro el francés las asignaturas le fue muy bien y eso fue por las oraciones me dio lo hicieron por mí amén Dios maravilloso tenemos el Dios tuyo es un Dios vivo es el Dios creador el sustentador el que dio su vida por nosotros es el mismo Dios que todos podemos invocar cuando oramos invocamos al Padre que está en los cielos y lo pedimos en el nombre de Jesús qué maravilloso Lady me has hecho llorar prácticamente de emoción de la gracia maravillosa de Dios yo creo que podríamos cerrar con la historia de Francia para que en otro episodio si tú no lo puedes podamos compartir de ahí es porque hay hay tantas cosas que tenemos que decir que tú tienes que decir contarnos de tu vida de tu niño de mi papá que es una cosa maravillosa que quisiera que ustedes escucharan para glorificar el nombre de Dios así que qué te parece si nos nos dices cómo terminó el asunto en Francia para cerrar ese capítulo e irnos en el próximo programa para algo que aconteció después de eso claro no les voy a contar todo pastor lo que pasó al salir de Francia porque no hay tiempo pero si les voy a decir cómo yo llegué aquí a Estados Unidos a cómo salí de allá para yo salir de allá yo le pedí al señor que yo quería hacer una pasantía en un país donde se hablar inglés esa era mi oración y que fuera en un laboratorio que trabajaran con el cáncer entonces yo me estaba preparando porque yo fui escogida para ir a Australia ellos me escogieron a mí antes de pasar por la selección de los estudiantes franceses cosa que fue extraordinaria pero no trabajaban en cáncer sin embargo yo ya yo me estaba preparando mi mamá y mi tía mujeres de mucha oración también ellas se comunican y se ponen a orar entonces yo tenía una compañera con la que estaba también orando estudiando la Biblia y el sueño de ella era venir a Estados Unidos ella me dice Lady como yo sé que tú ayunas los miércoles tengo unas amigas que todavía ese ayuno de los miércoles y con mi madre desde ese tiempo y seguimos ahora una está en España una está en Francia perdón en Argentina pero ya yo le había comentado a ella y ella me dice yo noto que Dios a ti te responde los miércoles entonces me dice yo quiero que tú oras por mí para que Dios me dé mi pasantía en Estados Unidos y yo sé que yo voy a venir aquí a tocarte la puerta el miércoles en la mañana me dijo que me habrán dado la pasantía ella te di a fe y pastor yo me puse a buscar laboratorios para ella no para mí porque ya yo tenía mi viaje para Australia pero cuando yo encuentro la lista se la envío ella me dice mira me contestaron inmediatamente de Boston University aquí en Estados Unidos en la universidad de Boston y ella emocionada y la entrevista entonces mi mamá me dice ya tu tía y yo oramos y el señor me impresionó que tú vas para Estados Unidos Australia es muy lejos ya yo le dije al señor que no te quiero en Australia así que manda tu currículum porque tú vas para Estados Unidos pastor lo envié y al otro día me respondió el profesor diciéndome que tenía entrevista el mismo profesor que le respondió a mi compañera yo no sabía bien qué laboratorio era yo sé que yo me entrevisté con él acordamos todo y luego que él me dice ah sí sí mire entonces vamos a empezar el proceso de visado entonces yo entro a internet y me doy cuenta de que es un laboratorio que trabaja en el cáncer wow así es él respondió qué asertividad ¿no es cierto? como que tú eres muy específica en tus oraciones ¿no? es muy general tú dices esto y esto ¿cómo supiste de cáncer? nos explicaste la vez pasada oh cómo supe sí ¿verdad? que tú deseabas ayudar a personas de cáncer porque tuviste una amiga es que cuando yo era niña había una amiga ella era ya una niña más grande una adolescente que era tan amorosa era una joven especial y entonces ella recibió unos golpes en la cabeza y debido a esos golpes desarrolló un tumor entonces a ella se la llevaron del campo donde vivíamos a la ciudad y mi mamá la iba a visitar entonces ella me contaba cómo ella iba progresando en la enfermedad al punto de que ella iba perdiendo el rostro y mi mamá me lo contaba y eso a mí me destrozaba y yo decía mami pero ¿por qué no la curan? ella me explicó es que no hay cura para esa enfermedad yo quedé marcada ¿por qué no hay cura para esa enfermedad? porque todavía no se ha desarrollado así que deseo deseo era precisamente eso ayudar a las personas que están padeciendo esa enfermedad específicamente eso y es lo que estoy haciendo pastor la gloria está para Dios él es quien me ha yo digo un científico que no cuente con el señor no sabe la desventaja que tiene porque él es quien indica él es el científico por excelencia él acaba de darme bueno desarrollé unas 50 y tantos de terapias buscando 5 que fueran las mejores él me dio más de 5 que son sumamente buenas ya voy a pasar a probarlas en ratones el próximo mes las he estado probando con células cancerígenas tumores humanos ¿no? tres tipos de tumores pero él fue quien me dijo cómo elaborarlas cómo estructurarlas los experimentos cómo llevarlos a cabo así que acabo de tener mi presentación oficial este lunes de esas terapias ellos no lo pueden creer dicen en tan poco tiempo pero cómo es esto pues en mis agradecimientos le dije el primero que le agradezco es a mi señor Jesús es muy desafiante y si alguien se levanta pastor y me dice que no puedo agradecerle a él ahí en el ambiente científico le cuento el testimonio claro porque ha sido él pastor no estuviera yo aquí si no fuera por él maravilloso Dios tenemos y tú nos has hecho revivir tantas experiencias de cuán bueno es Dios cuán sabio poderoso es él y está al alcance nuestro solo es cuestión de orar y confiar en él de poner nuestra voluntad en sus manos para que él obre lo que nosotros es imposible obrar es el Dios de lo imposible tu Dios maravilloso Padre amoroso y celestial así que vamos a mientras ustedes envían sus pedidos de oración vamos a escuchar una música especial y cuando regresemos vamos a leer los pedidos de oración gracias por estar con nosotros escuchemos este mensaje musical lo que tú estás pidiendo solo Cristo puede una salida construido desde antes que lo puedas ver lo que tú estás pidiendo solo Cristo puede ver una salida construido está orando desde antes que lo puedas ver el que habita al abrigo del altísimo aquel mora bajo la sombra del omnipotente esperanza mía y castillo mío es Jehová el que habita al abrigo del altísimo aquel morará bajo la sombra del omnipotente esperanza mía y castillo mío es Jehová en quien confiaré en quien confiaré gracias Antonino por esta hermosa melodía que Dios siga usándote para su gloria y honor y bueno nos han llegado varios pedidos de oración y agradecimiento y yo quisiera expresarles mi gratitud por lo bueno que ha sido Dios con nosotros y que Dios no nos ha dejado no nos ha desamparado María Luisa Martínez dice pido oraciones por la salud de mi madre muchas gracias como no María Luisa María María de los ángeles Gómez buenas noches pido oración por mis hijos Tania y Moisés Sandra Cubides oración por Daisy Cubides en su documentación legal que le llegue obtenga para estar legal en el país de Estados Unidos dice así Dios sabe qué propósito en su vida es mejor Sandra Cubides estaremos orando y Rubén Gómez oración que Dios le dé tranquilidad a mi nietecito que tiene autismo y no duerme y también por mi salud bendiciones desde California un saludo para ti Ruth Isela Campos buenas noches por favor oren por la salud espiritual y física de mi familia muchas gracias Isela estaremos orando Lourdes Celaya felicidades siempre los guía en su ministerio dice y le pido que ore por mi vida espiritual y por la vida de cada uno de mis hijos por sus vidas espirituales vamos a estar orando Lourdes Rosa Aurora Hernández por favor oren por mi salud física y espiritual y por mi familia Mondragón Hernández claro que sí Rosa César Ovidio buenas noches pido sus oraciones por mi cuñada Mabel Pérez Espinosa necesita unidades de sangre en Reynosa Tamaulipas Dios provea y restaure su salud está internada en la clínica 270 y necesita 11 donadores de sangre y hacemos esta invitación si tú nos estás escuchando y vives en Reynosa Tamaulipas ve a la clínica 270 para ceder algo de tu sangre de tu vida por Mabel Pérez Espinosa y estaremos orando por por esta situación César Sara Sara Ubarte Buenas noches hermanos en Cristo bendiciones de lo alto le agradezco a Dios por la salud de la bebé de dos meses Yael Noemi quien el Señor ha cuidado de ella hoy tuvo cita con el cirujano plástico hemos orado mucho para que Dios sea su mejor doctor que maravilloso Dios es el Dios de lo imposible no hay nada que Dios no pueda hacer también nos pide que oremos por Geraldine Ubarte y ella es Juliana de Ubarte sabemos en quien hemos creído nos dice claro que si Wil Armando Moncada oren por mis hijos y por mis nietos y mi matrimonio toda mi familia y amistades claro que si Wil Mayuli Arenas buenas noches por favor oren por la espiritualidad en la familia Arenas Hernández claro que si Aurora Sofía Morales doy gracias a Dios por sus bendiciones y cuidados en la pequeña cirugía de mi hijo Marco Antonio Juárez Morales y oración por los enfermos especialmente Anita y Consuelo Morales Sara Cruz Cortés buenas noches hermanas guerreras de la oración soy de Veracruz dice y les pido oren por mis hijos ellos están muy lejos de Dios por favor pido que oren para que busquen de nuevo a Dios por mi hija Jessica dice que tiene que ser intervenida de una hernia pero padece diabetes hipertensión y por mis tres nietos María Marían Dania y Dania Landa Lagunes Dilan Josué Lagunes por mi salud y por mi madre que tiene 91 años amén Gloria Vázquez hoy solo quiero dar gracias a Dios dice amén gracias por amar por amarme por estar a mi lado por este proceso gracias por no soltarme de su santa mano Gloria a Dios dirige Señor la vida de mi Dana Sofía dice que Dios siga guiando tu vida Gloria Rey Hernández buenas noches Dios les bendiga abundantemente les pido que sigan orando por mi hijo Ismael su salud espiritual está mejorando y también su vida física sigan orando por mis hijas Nayeli Ruth seguiremos orando también por mi esposa Noemi dice que Dios bendiga también tu sobrina Ana estaré orando por ustedes dice hermanas guerreras de la oración gracias que Dios siga también guiándote a ti Dalia Jorques por favor sigan orando por la pronta recuperación de mi esposo y la espiritualidad de nuestros hijos claro que sí Dalia Carmen Aguirre por mi proceso de tomar decisiones dice me inspira mucho el testimonio de la hermana tenemos un Dios todopoderoso así es Carmen Dios es un Dios de lo imposible Vanessa Plasencia pido sus oraciones por la salud de mi prima Tatiana también por mi salud que Dios haga milagros en nuestra vida Amén Will Armando Moncada oren por mí mi matrimonio mis nietos y mi familia José Antonio Quintanilla sigamos orando por la recuperación de la salud del pastor Daniel Sosa claro que sí Elvira Hernández oración por mi hijita Reinita dice Hernández desde Mexicali Baja California María Elena Baullosa oración por mi familia mis nietos que vuelvan a Jesús Amén Wilfredo Vázquez Soto un testimonio muy interesante dice por favor pido por la salud de mi hija Verónica Vázquez y mi hermano Genaro debe de ser Vázquez ambos muy delicados de salud Wilfredo estaremos orando por esto escribe desde Tacna Perú un saludo para ti Wilfredo Janet Carmona reciban saludos de aquí de la ciudad de México por favor pido su apoyo en oración por mi salud tengo esclerosis múltiple tengo muchos dolores y veo a mi neurólogo hasta Julio vamos a estar orando por ti Janet que Dios que Dios te dé la fuerza para resistir y el alivio que tanto necesitas Marta Elena Rovira tengo fe que lo vamos a lograr a mi hijo regresará a los pies de Jesús y a mí me seguirá dando fuerzas para seguir con el Dios de lo imposible Amén Marta que Dios bendiga tu vida y esos deseos de tu corazón se conviertan en realidad y puedas glorificar a Dios Lupe Tavares pido oración por mi prima prima Perlita tiene cáncer en la cabeza estaremos orando por tu prima Lupe que Dios bendiga esta situación que tiene Perlita Magnolia Reyes por la salud de mi padre Rubén Reyes soberano estaremos orando Magnolia oración por mi amiga Marisa que mañana será sometida a una quimioterapia más Amén vamos a estar orando por ella María Elena Baullosa por mi salud que tengo que operarme de la columna también estaremos orando José Antonio Quintanilla por la recuperación de la salud del pastor Daniel Sosa vamos a estar orando por el pastor Daniel Sosa Ginette Carmona reciben saludos de la ciudad de México y nos ha pedido nuevamente que oremos por su enfermedad esclerosis múltiple María Cristina oren por mi hija por la señora María Eugenia perdón y por su hijo Filiberto que va a ser operado de una pierna vamos a estar orando José Antonio Quintanilla pedimos por la recuperación de la cirugía de espalda de Elba Chay esposa del pastor Daniel Quintanilla vamos a estar orando por esta situación José que Dios bendiga y prospere todas estas oraciones y agradecimientos a Dios muy bien pues vamos a orar yo te voy a pedir a ti Lady que tengas la bondad de orar y vamos a continuar la próxima semana Dios mediante con estos maravillosos testimonios que nos hacen realmente se inspira a alabar el nombre de Dios por tanta bondad que ha tenido contigo como Dios te ha dirigido te ha capacitado de una manera extraordinaria como lo hizo con tantos héroes de la Biblia y podemos tener la oportunidad de vivir emocionantes aventuras con el Dios de lo imposible donde quiera que estés te invito a inclinar tu rostro y vamos a orar por ello querido Señor venimos ante ti sabiendo Señor que somos indignos pero tu Señor eres tan bueno tan misericordioso Señor no merecemos oh Padre que tu tengas tanta misericordia pero Padre tu te has dignado en hacerlo alabo tu nombre Señor porque hemos visto tu mano obrar de tantas maneras que sería para que nosotros tengamos vida plenamente entregadas a ti Señor ayúdanos oh Padre a servirte como tu esperas que lo hagamos fortalece nuestra fe Señor cuando lleguen esos momentos de desesperación que podamos Señor aferrarnos a ti a tu palabra a tus promesas y que también Señor podamos mantenernos firmes fieles a ti así como esos jóvenes hebreos que aun que iban a ser echados en un horno de fuego prefirieron quedarse de tu lado Señor que así nosotros estemos también dispuestos oh Padre a perder cualquier cosa terrenalmente con tal Señor de ganar esa gran corona que tu tienes preparada para nosotros Señor hemos escuchado los pedidos nos gozamos al escuchar pedidos Señor o agradecimientos Padre por pedidos que tu has respondido escuchamos una hermana que decía solo quiero agradecer alabado sea tu nombre Señor eso nos dice que las oraciones que se han estado elevando a través de este programa han sido respondidas Señor están siendo respondidas gracias Señor gracias también por esos procesos quirúrgicos que han sido presentados ante ti tu has obrado en ellos y así Señor hay otros pedidos de los que no nos enteramos pero que sabemos que tu has estado respondiendo y te queremos presentar Señor los pedidos nuevos que tenemos hoy y aquellos pedidos que quizás puedan ser recurrentes pero tu palabra dice que no cesemos de orar Señor escuché muchos pedidos por salud por intervenciones por cirugía Señor hay alguien que necesita donación de sangre o padre que tú puedas manifestarte allí que tú puedas guiar los médicos en cada proceso Señor como tú lo hiciste hoy con mi papá Señor tú eres un Dios tan bueno tú estás allí presente en cada instante de nuestras vidas así yo te pido Señor que tú te manifiestes en cada caso que ha sido presentado en esta noche de salud de cualquier otra situación Señor te pido Señor también por esas madres que están implorando que sus hijos vuelvan a tus pies tú conoces oh Señor la situación de cada uno porque está caminando lejos pero que así como nos dice tu palabra del hijo pródigo que puedan volver en sí que tu espíritu santo impresione sus corazones y que ellos puedan regresar a casa donde ti que eres su amante padre Señor tú ves Señor también aquellos que están atravesando por pruebas en estos momentos con relación a trabajo a su fe Padre que tú les fortalezcas de manera especial que tú te manifiestes Señor que tú puedas defender a tus hijos o Señor como tú lo hacías en la antigüedad y lo sigues haciendo hoy también que tengamos esa certeza Señor de que tú eres el mismo Dios que abriste el mar rojo para que pasara tu pueblo pero tú les pediste a ellos que marcharan que se mojaran los pies Señor ayúdanos a dar pasos de fe a no dudar Señor te estamos presentando todos estos pedidos confiando Señor en que tú estás obrando y que tú vas a atender a cada caso en particular Señor y que tú vas a obrar de acuerdo al amor que tú tienes por cada uno de nosotros también a la misericordia y a la fe que estamos depositando en ti no quisiera terminar sin pedirte también por aquellos que no pusieron un pedido allí pero tú conoces su situación Señor que tú también seas con ellos y por aquellos que verán el programa en otro momento que ellos también Señor puedan acudir a ti Padre que el propósito de este programa que es exaltarte a ti oh Señor donde quiera que se ve este programa que pueda ser alcanzado que las almas puedan rendir sus corazones a ti Señor te sigo pidiendo por el Pastor Quillono por el Ingeniero Cárdenas también por la Hermana Mónica y los demás que están involucrados que tú les des salud Señor que los dirijas que los guíes que en todo lo que ellos hagan Señor tú puedas estar con ellos que este programa pueda seguir siendo de bendición oh Señor para muchos gracias Señor por esta oportunidad que nos has dado de venir ante ti confiado Señor en que tú nos has escuchado y que ya tú estás obrando en el nombre de Jesús Amén 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 que maravillosa oración Lele sale de tu corazón con un corazón fiel devoto a Dios gracias que Dios siga bendiciendo tu vida tu familia tu ministerio tus estudios y que y que podamos estar la próxima semana para que tú nos sigas contando porque yo sé que hay historias maravillosas que inspirarán a mucha gente a invocar el nombre de Dios quizás que ni conocen ese nombre pero pueden invocarle de alguna manera el Señor hará que la persona llegue a conocer más de Dios como tantos testimonios que tú nos has dado vamos a despedirnos quisiera que nos des de los de Isaías esos promesas que nos digas una de ellas para que durante la próxima esta semana hasta que nos volvamos a ver podamos meditar en ella hacerla nuestra en oración ¿cuál es esa promesa que quisieras compartirnos? bueno les quiero dejar Isaías cuarenta y tres el dieciocho y el diecinueve con la que el Señor hizo el milagro digo yo verdad el punto crucial un antes y un después que dice no pienses más en los acontecimientos pasados no trates más de comprender lo que es antiguo yo haré algo nuevo que ya comenzó tú no lo vas a ver yo voy a trazar un camino en pleno desierto y voy a trazar ríos en lugares áridos esa es la promesa donde creemos que no hay posibilidad con nuestro Dios si hay posibilidad no importa el pasado que hayamos tenido dejemos ese pasado allá como dice Pablo sigamos a la meta que Dios bendiga abundante y sobreabundantemente tu vida tu familia nos despedimos de ustedes queridos amigos también no sin antes darle la bendición que la gracia del Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes amén amén amén